y hola amigos hoy día vamos a enseñarle a cómo pasar coches amigos pero lo que es vehículos de exportaciones como verán yo me encuentro muy cerca de lo que es el club lc y vamos a recibir un coche del amigo vamos a recibir coche de decir raro muchas gracias por permitirnos grabar en su sesión y bueno vamos a pasar dos coches de club del club de exportaciones y vamos a necesitar un vehículo bueno de cualquier espacio tanto como club nocturno porque también se puede jugar con el club nocturno o con la arena que también también se puede jugar y tú vienes después y ya no sirve el bugeo que estoy mostrando de pasar coches amigos tú lo puedes intentar con otro método pero la cosa es que la última parte va a cambiar no es como almacenar cualquier vehículo no es como almacenar cualquier vehículo amigos no es como almacenar cualquier vehículo es muy pero muy diferente a ver vamos a irnos a lo que la entrada del club lc vamos a bajar lo del club de moteros y vamos a ingresar el club lc este club lc es gratuito si tú no lo tienes el club lc lo puedes hacer directo no tienes el arena no puede ser con el club nocturno o así respectivamente no tiene ese club lo haces con el arena bueno este bugeo va a consistir venir a lo que es el club lc y después nos vamos al club nocturno porque el club nocturno hemos sacado el lg hay que ver dónde hemos ingresado cuadrado y vamos a ingresar al circuito de prueba ojo vamos a necesitar primero también una actividad de general una actividad simión si tú no tienes aquí la actividad lo puedes llamar aquí y te va a llegar la actividad ingresas al circuito y vamos a entrar solo ahora vamos a estar aquí esta parte y vamos a abrir el teléfono vamos a ver la actividad de general vamos a correr muy rápido del r2 muy rápido todo completo presionan r2 y cuando ustedes vean que ya van a llegar cuando ustedes vean que ya van a pasar aquí esta parte por aquí un poquito poquito que por aquí casi por la raya cuando la trompa ya esté chocando ustedes van a presionar le x aquí mira tranquilo le presionan x a la actividad de aceptarla y automáticamente van a ingresar a la salida y ahí ustedes van a ya a buggearse vamos a mostrarle y aquí a r2 bueno presionamos la actividad automáticamente se pone una pantalla así negra vamos a estar así con la pantalla negra amigos y automáticamente aquí no vamos a salir salimos de la actividad ahora vamos a irnos al vehículo donde bueno el lugar donde hemos ingresado ya yo me acuerdo dónde está el vehículo mi l y r h 8 cubran yo soy nivel 13 amigos y ya tengo todo lo necesario para poder para poder buquearme no necesidad de tener un nivel tan alto para que tú te busques aquí vamos a salir cuadrado y salir pero primero antes de salir nos vamos a salir vamos a salir y ponernos en modo pasivo porque ya la vez el amigo el amigo raro está teniendo problemas con un hater está viniendo a valorar la sesión está matando a toda la gente llega ahorita nosotros vamos a irnos a nuestro club nocturno vamos a pasar coches este es el lugar ahora los coches que ustedes van a utilizar para perder son facios o l y r h 8 amigos facios o l y r h 8 aquí están los series de h 8 a ver pero vamos a esperar amigos que traiga el ruiner nuestro amigo nuestro amigo nuestro amigo rorro y ya está vamos siempre hay que tener cuidado con esta parola amigos flecha derecha presionamos x para que les desaparezca esa alerta no vamos a bajar esta ruiner flecha para abajo y siempre arriba rechazamos y vamos a ingresarnos a lo que es el centro y no va a salir entrar solo a ver flecha para abajo y ostin para arriba flecha para abajo y ostin para arriba rechazamos y vamos a agarrar el vehículo del amigo rorro muchas gracias por dejarnos grabar por acá está el vehículo y ahora sí tenemos vehículo ruiner 2000 y cuando ustedes ingresan al centro va a desaparecer como en esta ocasión desaparece a ver si me deja salir bueno no me deja salir vamos a ver por esta parte tampoco si no lo deja salir intenté cambiar de color al centro a él ahí no nos deja ingresar bueno no nos deja ingresar lo que podemos hacer es que el amigo rorro nos invite a su seguro ser no vamos a decirle y si así no lo puede no se pueden salir lo que ustedes van a hacer es a ver dónde está ocultar actividades tienen que darle en personalizado todo para que todas las actividades del mapa le pueda salir ahora esto va a servir para las personas que tengan una persona de puntería diferente a ver solamente tengo a lo que es rorro vamos a ver que nos invita a su azul a lo que es un seguro ser vamos a ver aunque no está demorando mucho vamos a tener que hacer una carrera a lo que es unARYO A ver un momento, un momento Y como verán Salimos automáticamente Allí estamos en la misma sesión del amigo Rorro Vamos al estilo Vamos a ver No guardamos algo Tenemos que ser guardado Ahí está, ya hizo guardado Y lo que vamos a hacer es irnos al modo creador Como verán Nosotros no tenemos ningún Ruiner 2000 Ahora que estamos en el creador Vamos a irnos a lo que es El perfil del amigo de Rorro No vamos a unirnos a su sesión Tenemos que unirnos a la misma sesión Y ya llegamos Ahora vamos a hacer esta parte Inventario Estilo Accesorio Igual hacemos otro guardado Hemos guardado ahí Como era el redondito naranja Ya se hizo guardado Y ahora lo que vamos a hacer es Irnos al modo offline Vamos a mostrarle A ver Ahí están regalando coches Ahí está Ahí está de Rorro La misma sesión No es necesidad que le estén invitando Como verán yo desde el perfil Me he estado uniendo a la sesión Y esta sería la última parte Amigos Ya irnos al modo historia Regresar y ya tener el vehículo Amigos Ahora sí Ingresamos de nuevo A la misma sesión Bueno amigos Ya regresamos a la sesión Del amigo El amigo Rorro Y como verán Aquí ya vamos a irnos a panel Vehículos Y deberíamos tener El Ruiner 2000 almacenado A ver Como verán Yo no lo tenía comprado Yo no tenía comprado Este vehículo El Ruiner 2000 A ver dónde está el Ruiner Ahora Ah bueno Por aquí ha aparecido Por aquí ha aparecido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y aquí está amigos Aquí se encuentra El Ruiner 2000 Muy guapo amigos Muy pero muy guapo Para que ustedes vean Que sirve este método Y ahora vamos a enseñarles Cómo hacer Para las personas Que tienen el vehículo Y quieren reemplazarlo Por uno que no tiene Bueno amigos Para este segundo método Para poder almacenar El vehículo Que ya tú tienes Por uno nuevo De lo que es El club de exportaciones Bueno Lo que es el garaje De exportaciones Vas a tener que ir A esta parte Bueno Vamos a tener que revisar Con lo que es A ver un ratito Con la sesión Está un poco Complicadita Hay que comprar Una moto Que no tengas En ningún garaje Amigos Yo en este caso Yo no tengo Yo tengo Fagio Tengo Sánchez Tengo La mayoría de motos Pero hay una moto Que no tengo Ustedes pueden comprar Pueden comprar La Sánchez O la A ver un ratito Por precio Pueden comprar La Fagio No Porque la Fagio Siempre Ustedes lo utilizan Bueno La Sánchez La tapecería O Sánchez La otra Normal Pero yo Esta moto No lo tengo La Chicxu PSJ600 Esa moto No lo tenemos Vamos a tener que comprarlo Y almacenarlo Dentro del centro Para que Para que después Cuando no estemos Cuando no haya pasado El vehículo Ya Tengamos Como te digo Ya tengamos Todo completo Y almacenar De nuevo La moto Bueno Me van a entender Ahorita ese proceso De repente Lo que les estoy diciendo No lo vayan a entender Pero Aquí tenemos nuestro centro Y vamos a ponerlo En el lugar Donde pasamos los vehículos Vean bien El proceso En la cual Vamos a almacenar El vehículo Bueno En la cual Vamos a reemplazar El vehículo Nuevo Que nos va a pasar El amigo De Sir Rorro Que en la parte de abajo Va a estar Su canal Y muchas gracias Por dejarnos Grabar Ya estamos Aquí Esperando Hemos invitado La moto Que se encuentra Dentro del centro Presiones móvil El amigo Rorro Va a traer Lo que es El rampa Buggy Vamos a esperar Aquí estamos En la cola Hay que ponerse En pasivo Siempre Amigos Siempre En pasivo Muchas gracias Al amigo De Sir Rorro En la parte de abajo Va a estar Su canal Para que vayan A apoyarlo Y dejar su like Soy muchas gracias Por dejarnos Grabar Amigos Muchas Pero muchas Gracias Viene con su rampa Buggy Bueno amigos Ya vamos a darle Igual ya está En botón pausa El amigo Flecha derecha Lo va a bajar A mi no me sale Para la alerta Y ahora vamos a hacer Esta parte Vamos a almacenar La moto Y vamos a traer El coche Que vamos a perder Que es el rampa Buggy A ver Vamos a darle Flecha para abajo Yo estoy para arriba Rechazamos Y vamos a tener Que ver Donde se encuentra El rampa Buggy Cuando ustedes vean Ya el rampa Buggy Puesto en el mapa Ustedes van Entran solo No se salió Bueno vamos a ver Flecha para abajo Yo estoy para arriba Ya menos mal Menos mal amigos Rechazamos La alerta Y vamos a irnos Por el rampa Buggy Del amigo Rorro Igual va a desaparecer Como ven Vamos a ver Si nos deja salir A veces nos deja salir Y a veces A veces no nos deja salir Bueno en la anterior Hemos visto Como teletraportarnos Bueno Como irnos a una misión Y bajar En esta ocasión Yo voy a tener Que a ver Vamos a tener Que ver Si nos deja también No Tampoco no nos deja No tengo Las actividades puestas Y vamos a ver Si tenemos A una persona De puntería Diferente Para poder No teletraportar A esta actividad A ver No nos salió La primera Vamos a darle Igual Unirse Hay que unirnos Dos veces Una alerta No tiene que variar La primera Con la segunda Anónimo De nuevo Y esta alerta Va a cambiar Puntería diferente Y listo amigos Ya tenemos mapa Estamos debuggeados Y vamos a tener Que almacenar El vehículo Vamos a club de motero Nos subimos Y vamos a ver La moto Que Bueno Que teníamos Dentro del centro A ver Donde está la moto Amigos Aquí está PSJ600 Como eran Aún seguimos Teniendo la moto Y vamos a ver Donde se encuentra Pero vamos a llamar Nuestro Centro de operaciones Móvil La moto Aún se encuentra Aquí No la hemos perdido Abajo Se encuentra Y ahora Lo que es nuestro centro Ya estamos Debuggeado Amigos Debuggeado Por totalmente Estamos Debuggeados También También Podrían irse Cuando ustedes Reciben el vehículo Ya de En el centro Usted se cambia De sesión Y automáticamente En la otra sección Almacenan el vehículo Bueno Si se queda Debuggeado En el centro El coche No se pierde Solamente Vamos a tener Aquí almacenarlo Hay que almacenarlo En la moto Es un proceso Muy diferente Amigos Como era Es un proceso Muy diferente Y ahora Ya deberíamos Tener El Rubiner 2000 Y no entienden Amigo Yo estaré En directo Muchas veces Y mayormente Me pregunten Por trobo Porque cuando estoy En youtube La gente Ahí se hizo Un poco Se descontrola La sesión Ya saben La sesión Se descontrola Y mucho Se descontrola Que mejor Es menos Preguntármelo Por lo que es La plataforma De trobo El link de trobo En la parte de abajo Yo streamo también ahí Regalo coches Hoy día No estoy haciendo Stream temprano Porque Como verán Estamos grabando Muy temprano Y como no tenía Ni una persona Activa De lo que es Los moderadores Del canal Me tuve que pasar Por un directo Y menos mal Que el amigo Rorro Nos dejó grabar Esta parte De pasar vehículos Y como verán Aquí amigos Se encuentra El vehículo Del amigo Rorro Yo tenía Uno celeste Este es lo que No ha pasado El amigo Rorro Muy guapo Amigos Pero muy guapo Muy guapo Vehículo Ya saben Si te ha gustado Este videito Ya saben Likeazo Y suscripción Para seguir Trayendo más contenido En la parte de abajo Su canal Del amigo Rorro Para que ustedes Vayan a seguirlo También Ya está Casi por los 2000 Ya va a llegar A los 2000 Amigos Muchas gracias Ya saben Amigos No vemos gente No vemos Estos vehículos Se guardan En los garajes De exportaciones No se guarda En cualquier departamento Amigos No vemos gente No vemos La insuscripción La insuscripción Gracias por ver el video.